Vive Palencia, con Irene Rodríguez. Vive Palencia, con Irene Rodríguez. Por ejemplo, uno que va a tener lugar a las 10 de la mañana, se van a presentar los Juegos Escolares 2024-2025 y el Certamen de Narración Deportiva en la Diputación de Palencia a las 10. La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, va a estar acompañando al diputado delegado de deportes, Eduardo Tejido. Y a las 10 y media, UGT Servicios Públicos va a celebrar un congreso extraordinario en Palencia. Va a ser en la puerta de la sede de UGT, en la Plaza de los Juzgados, donde atiendan a los medios de comunicación. El secretario general de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, que va a ofrecer diferentes informaciones sobre la situación de la convocatoria de oposiciones de la Administración Pública y de las RPTs en la comunidad. En el Congreso, además, van a estar Faustino Temprano, el secretario general de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, que es la persona de la que hablábamos, el secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Gorka López, secretario de UGT en Palencia, y Raúl Luis, miembro de la ejecutiva de UGT FESMUC en Valladolid. A las once y media, más citas, porque el concejal de Cultura, Fran Fernández, presenta una nueva edición del Otoño Cultural en el Teatro Principal. Bueno, si no hemos tenido suficiente ya con el teatro, con el certamen de Teatro Ciudad de Palencia, atención a lo que viene, porque vamos a tener cultura para todo el año, para todo el otoño y todo el invierno. A las doce, en Paredes de Nava, la presidenta de la Diputación Ángeles Armisen y el alcalde de la localidad Luis Calderón van a presidir la reunión del jurado del premio Jorge Manrique de Poesía. También otro analiz cultural, de los más interesantes e importantes que tenemos en la provincia. Y a las siete, se inaugura la exposición Percepciones de Artistas Independientes en el CEAS de José María Fernández Nieto. Recuerden una exposición de la que hablamos ayer aquí en directo con dos de sus protagonistas. Allí va a estar el concejal de Cultura, Fran Fernández, acompañando a esta treintena de artistas que va a exponer su obra hasta el mes de diciembre en el Centro Social de José María Fernández Nieto. Bueno, y nosotros, aparte de todo esto, vamos a contarles más historias. Vamos a hablar en Vive el Deporte con Óscar Palomero, que nos va a traer la crónica del último partido del Deporzil Guardofútbol Sala. Esto va a ser a partir de las nueve y media de la mañana. Y ojo, porque también vamos a hablar con Raúl Aparicio, el presidente del Villamuriel, porque hoy es día grande para ellos. Y se juegan la Copa del Rey en nuestra sección de la ruta por la provincia. Hoy vamos a conocer las últimas novedades de la Diputación. Lo vamos a hacer con nuestros compañeros de la Ocho Palencia y la vicepresidenta primera de la Diputación, María José de la Fuente. También va a estar por aquí Sonia López con Manta y Peli y un montón de títulos para que no nos perdamos nada esta temporada. Y vamos a hablar de cómo va la implantación del grado en Biotecnología en el campus de Palencia. Ha hablado con el vicerector del campus palentino, nuestro compañero Jesús García Prieto. Y vamos a conocer el testimonio de una persona de la que hablábamos también con Fernando Alonso. Antonio Para es lesionado medular y miembro de ASPAIM. Perdió su movilidad al sufrir un accidente de tráfico cuando viajaba con su motocicleta. Y hablaremos también de ese congreso de servicios públicos de UGT con Tomás Pérez, el secretario general del colectivo de servicios públicos en Castilla y León. 9 y 9 minutos de la mañana. ¿Cómo va ese miércoles? Nos lo podéis contar en el 669-2278-75 o en palencia.viverradio.es. Además, recordemos más noticias. El sábado 26 de octubre, la Fundación Oxígeno va a realizar un voluntariado ambiental en Palencia. Ya nos podemos apuntar si queremos participar. El voluntariado se va a hacer en el Parque de las Huertas del Obispo desde las 11 de la mañana y hasta las 2. El punto de encuentro es la cancha de baloncesto ubicada junto al pabellón de deportes. Es una actividad gratuita para todos los públicos, pero hay que inscribirse en la página web de la Fundación Oxígeno. El voluntariado va a consistir en la recogida de residuos, la fabricación de refugios y en la interpretación ambiental. Más asuntos ecologistas. En acción se ha pronunciado acerca de una nueva condena de prisión e inhabilitación por disparar a una osa en la montaña palentina. Condenado otro cazador, el segundo en lo que va de año por disparar a una osa en la comarca de la montaña palentina. Prisión de dos años, recordemos, e inhabilitación de cuatro para ejercer el derecho a cazar y para el ejercicio de la profesión y oficio relacionado con animales silvestres. No va a pagar indemnizaciones por la incompetencia del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta ante su dejadez y pasividad en presentar un informe sobre valoración pecuniaria de la osa y de los gastos realizados para su búsqueda. Esta es la queja que hace ecologistas en acción que valora de forma positiva la sentencia del juzgado de lo penal contra el cazador que disparó contra una osa en el parque natural de la montaña palentina durante una cazadería en el año 2022. Y aunque el cuerpo del animal no fue encontrado, ha quedado acreditado por los análisis de sangre que el cazador disparó sobre el animal y no sobre un jabalí, como alegó en su defensa. El único punto que no ha sido tenido en cuenta, según ecologistas en acción en la sentencia, es precisamente la indemnización. Una indemnización que, previsiblemente, iba a ser para la Junta de 28.300 euros. El único punto que no se ha tenido en cuenta ha sido este porque no ha aparecido el cuerpo del animal. Y en cuanto a los gastos reclamados a favor de la Administración regional por las obras de búsqueda y localización, ha sido desestimada, al no existir una explicación detallada sobre cada uno de los gastos que cuantificaron su importe. Pues esto es lo que dije, jefe ecologistas en acción, sobre lo acontecido en la montaña palentina en esa jornada de noviembre del año 2022. No será necesario, no tendrá que pagar una indemnización porque el cuerpo de la OSA no ha sido encontrado más asuntos. Recordemos que el Brothers in Bands, el mayor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits, va a llegar a Palencia. Están reconocidos como el mayor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits. Y van a visitar Palencia después de haber recorrido Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Portugal, Alemania, Francia, Luxemburgo o Andorra. Para ver a estos dobles, a estos covers de la mítica banda de rock capitaneada por Marc Noffler, podemos chequear, podemos verificar si efectivamente quedan entradas para ver este espectáculo que va a ser el día 25 de octubre en el Teatro Ortega de Palencia. Bueno, yo creo que se están agotando las entradas, así que el que quiera que se dé prisa, 9 y 14 minutos de la mañana ya, vamos a repasar la información del campo. ¡Gracias! 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 9 y 18 minutos de la mañana Hoy en Vive el Campo vamos a echar un vistazo a la cosecha porque ya ha terminado y podemos hacer ahora sí balance Hoy publica además Diario Palentino que la lluvia de primavera ha duplicado la cosecha del cereal por encima del millón de toneladas La comarca de Tierra de Campos es la que mejor rendimiento registra pese a la plaga de topillos Eso sí, los bajos precios van a lastrar ese balance positivo Desde Asaja por ejemplo recuerdan que se les paga a los agricultores unos precios Dice José Luis Marcos ridículos cuando los agricultores han hecho un desembolso importante en insumos Por su parte Blas Donis desde UPA destaca que los datos de la cosecha son positivos Lo que no termina de repuntar son los precios en un país deficitario en cereal como es España Y por parte de David Tejerina el responsable de COAG en Palencia Los precios dicen bajos les persiguen con cosechas buenas o malas y hay que establecer por lo tanto aranceles En todas las comarcas de la provincia, la de Aguilar, la de Buedo, Ojeda, Campos, Cervera, Cerrato, Guardo y Saldaña, Valdavia La cosecha ha sido superior este año en comparación a 2023 Es muy llamativo el dato por ejemplo de la comarca de Campos El año pasado se consiguieron 365.000 toneladas de cereal y este año 656.800 Son 291.700 toneladas más En el caso del Cerrato el incremento es de 159.000 toneladas Este año se han recogido 314.000 toneladas de cereal Y el año pasado se recogieron 155.300 En otras comarcas como por ejemplo la de Aguilar también ha crecido la cosecha en 12.400 toneladas Este año se han recogido 21.500 y el año pasado tan solo 9.100 En el caso de la comarca de Buedo, Ojeda, el año pasado se recogieron 47.300 toneladas de cereal Y este año 75.400 Son 28.100 toneladas más En otras como por ejemplo Cervera las cantidades son más reducidas El año pasado se cosecharon 5.300 toneladas de cereal Y este año se han recogido 9.700 La diferencia es de 4.300 toneladas Y en el caso de Guardo por ejemplo también crece el cereal recogido El año pasado se cosecharon 8.900 toneladas de cereal Y este año 11.060 2.157 toneladas más Y en el caso de Saldaña Valdavia El año pasado se recogieron 67.500 toneladas Y este año se han recogido 26.100 toneladas más Hasta alcanzar las 93.700 En total en toda la provincia Las lluvias de la primavera han hecho que se hayan disparado Los niveles de producción hasta alcanzar El millón 182.700 toneladas de trigo Cebada, centeno, avena y triticale Este millón largo de toneladas Supone duplicar los registros del año pasado Con un mal año que se vio lastrado por la sequía En el que se recogieron 658.000 toneladas Un 34% menos que en 2023 Que en el año anterior Dicho de otra forma, este 2024 Arroja una media de 7.495 kilos Por cada una de las 157.700 personas Empadronadas en la provincia de Palencia En términos de producción son positivos Pero eso sí No en cuanto a rentabilidad Así lo resume el presidente de Asaja José Luis Marcos Y es el sentir además del campo palentino Los profesionales del sector agropecuario Han tenido que hacer frente A unos elevadísimos costes en insumos Y eso compromete la viabilidad económica De las explotaciones Entre los gastos a los que han tenido que hacer frente Y que más han crecido Se encuentran los abonos, fertilizantes y fitosanitarios Que según expone el presidente de COAG David Tejerina Siguen igual de caros Y en cambio la cebada por ejemplo No llega a los 200 euros Y el trigo sigue teniendo esa cifra similar Mientras que los abonos superan los 600 euros por tonelada Los precios bajos les continúan persiguiendo No importa que vengan cosechas buenas o malas Según dice David Tejerina El responsable de COAG en Palencia Y en la misma línea se pronuncia Blas Donís El secretario provincial de UPA en Palencia Las expectativas son buenas en primavera Y han estado bien Lo que no termina de repuntar Dice son los precios del cereal En un país deficitario como España En cebada, trigo y maíz La peor parte en la cosecha Se la ha llevado el norte de la provincia de Palencia Como acabamos de ver con los datos Las comarcas de Aguilar de Campo Guardo y Herrera de Pisuerga Y el exceso de lluvias en primavera No ha beneficiado a este territorio Como si ha podido ocurrir En otros como Tierra de Campos O el cerrato que tienen suelos más arcillosos Es precisamente en esta zona donde mejor rendimiento Se ha dado en Tierra de Campos Con hasta 6.500 kilos por hectárea de trigo En la comarca Frente a los 2.600 del centeno en Guardo Por ejemplo En cuanto más al norte Principalmente desde la vega de Salaña Hacia la montaña palentina Se encontraban las explotaciones que peor han funcionado Y todo a pesar de la plaga de topillos Por si no fuera suficiente Con soportar los costes de producción Los agricultores han tenido que hacer frente A una plaga de topillos más Con parcelas muy afectadas Los roedores han terminado en algunos casos Con la totalidad de la cosecha de algunas parcelas Y se han perdido en algunos casos Más del 50% de la cosecha Por la situación del mercado y de los precios Se van a concentrar de nuevo los agricultores El viernes El sector va a tomar las calles Contra unos precios irrisorios Que arruinan la producción Asaja, UPA y COAG Han convocado una concentración Frente a la delegación del gobierno En Valladolid Asaja, Valencia Ya ha confirmado su asistencia Y alertan de la pérdida de superficie Que se destina al cereal En la provincia Los profesionales del campo Vinculados a las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG Han salido a la calle En unidad de acción A primeros del año Ya de año En defensa del sector Y lo van a terminar cerrando De la misma manera A las multitudinarias tractoradas Que se han producido en febrero Se suma ahora Una nueva convocatoria Organizada de forma conjunta Frente a la delegación Del gobierno De Castilla y León En Valladolid Costes, importaciones Y especulación Arruinan nuestra producción Va a ser el tema Elegido Para esa propuesta Que va a arrancar A las 12 del mediodía En la calle Francisco Scrimieri Hasta allí Se van a desplazar Agricultores Y ganaderos De todas las provincias De Castilla y León En una movilización Que va a poner el acento En los precios Irrisorios Que arruinan Al sector agropecuario Las tres sopas Han puesto como ejemplo El precio de los fertilizantes Que ha crecido un 45% Y de los carburantes Que se han incrementado En un 49% En los últimos años Ante este panorama Consideran imprescindible Que se apliquen Medidas concretas De apoyo Por parte de los responsables Políticos En cuyas manos Está la supervivencia De un sector Que es vital Para Castilla y León Tanto en términos económicos Como en términos De empleo Por el número De empleos directos Que genera Y también Los indirectos Así está respirando El campo En esta mañana De miércoles 9 de octubre Vamos a echar un vistazo A lo meteorológico Recordemos que estamos En alerta naranja Por fuertes Fuertes Vientos Unos vientos Que podrán alcanzar Los 100 kilómetros Por hora En la cordillera Cantábrica Palentina Así que mucho ojo A los municipios Que estén En el norte En alerta naranja En Aguilar de Campo Por ejemplo Se van a mantener Además Las lluvias Y unas temperaturas Que van a oscilar Entre los 7 y los 20 grados También va a llover Hoy en Cervera De Pisuerga Donde van a tener Unas temperaturas De entre 6 y 17 grados De máxima Y en Guardo Donde las lluvias También van a ser Persistentes Y van a tener Unos valores En los termómetros De entre 6 y 16 grados A partir de mañana Jueves Eso sí Las lluvias Van a ir desapareciendo Pero van a descender Las temperaturas Se esperan mínimas Para los próximos días De entre 3 y 4 grados En puntos del norte Como Guardo Y mínimas De entre 3 y 5 grados Para el jueves O el viernes En Aguilar de Campo También las mínimas Van a ser bajas En Cervera De Pisuerga 4 grados Se esperan Tan solo Para el jueves Y el viernes Eso sí A partir del fin de semana Volverán las lluvias Pero también Los ascensos En las temperaturas Y en Palencia Capital Situación similar Mañana Desaparecerán Las lluvias Y también La alerta Por los fuertes vientos Pero a partir Del fin de semana Regresan A partir del viernes Las lluvias Y el sábado Podrían caer Algunas tormentas Las temperaturas Van a seguir siendo Suaves De cara Al fin de semana Con entre 9 y 21 grados 9 y media de la mañana Vamos ya Con la información Deportiva Vive el deporte Con Vive Radio Palencia Hoy abordamos En Vive el deporte De toda la actualidad Del Deportivo Guardo Fútbol Sala De la mano De Oscar Palomero Bienvenidos a Conexión El Palco Aquí en Vive El Deporte Con Kiji y Palo Bueno pues ya estamos aquí Otra semana más Buenos días Como que fuese esto Muchas Y es la segunda Es el segundo programa De Conexión El Palco Donde vive el deporte En Vive el deporte En Vive Radio Para todos los palentinos Y palentinas Y como ya sabéis Y como hemos dicho En el enunciado Estamos aquí Con Kiji Muy buenos días Kiji Bienvenido Muy buenos días A todos nuestros oyentes Y bueno Aquí estamos una semana más Para traerles el resumen De la jornada deportiva Del Deportivo En este caso Bueno en esta vez Era la cuarta jornada De la segunda división B Del grupo 1 De la Liga Nacional De Fútbol Sala Equipo Bueno equipo digo yo El equipo nuestro El Deportivo Guardo Fútbol Sala Que jugaba en casa En estos momentos Se encontraba noveno Con cuatro puntos Contra el Fútbol Sala Salamanca De esa grande El que era El unionista ¿No? Y que venía a este partido Se encontraba en este partido Con seis puntos Séptimo En la clasificación Como en el otro programa Más adelante pues ya os diremos Bueno La convocatoria El resultado El resultado No vamos a ver Como el otro día Aunque ha sido un partido Vamos a ver Una primera crónica Que me digas Porque yo no pude ver el partido Por motivos personales Pero que Un partido auténticamente Loco Ahora diremos el resultado Sí Un partido Como Bueno Luego veréis con el resultado Un partido muy entretenido Muy de tú a tú Dos equipos que venían Buscando la victoria Incesantemente Y al final nos regalaron Un partido Muy bonito de ver Para el aficionado Algo menos Para los entrenadores Claro Bueno Hablando de entrenadores Antes de decir el resultado Lo más Quizás lo más Notorio De esta cuarta jornada Y de este partido Era la ausencia Del míster De Ignacio Garrido Que Bueno Yo desde fuera Ya digo Desde fuera Porque no estaba ahí En el pabellón Pues resultó un poco extraño Aunque algo habíamos oído ¿Qué nos puedes contar? Tú que estuviste ahí en vivo Sí, bueno Pues que al final Negociando con la directiva Porque todavía estaban negociando Porque recordemos Que este entrenador Vino a última hora Por el descalabro Que tuvimos Con el entrenador anterior Que habíamos fichado Para esta temporada Han estado negociando Durante estas primeras jornadas Pero al final No han llegado a un acuerdo Y el entrenador Ha decidido no continuar Y ahora mismo El equipo está buscando Entrenador No podemos decir más Ayer ejercieron de entrenador En la primera parte Edu Y en la segunda parte Salamanca Y bueno Lo que estaba allí Del cuerpo técnico anterior O sea Yo iba a decir yo O sea O sea Se me ha pegado ahí O sea Que si montamos un circo Nos crecen los enanos Como suelen decir El equipo del Deportivo Guardo Fútbol Sala Que se queda sin entrenador Por segunda vez En casi iba a decir yo Un mes Mes y medio De la temporada Podríamos decir Que este entrenador Nos ha entrenado Garrido Tres jornadas El otro nos entrenó Un poco la pre-temporada Y ahora mismo Pues hemos empezado La cuarta jornada Sin entrenador Y a ver El tiempo que dura La búsqueda de entrenador La convocatoria De esta semana Ahora voy a ir con ella Pero falta Un jugador Un jugador del pueblo Arón Y tenemos noticias También sobre él ¿No Kiji? Sí Por lo que estaban comentándonos Esta semana en Guardo Que tampoco Son habladurías La mayoría Por la pinta Es el que ha dejado El equipo No sabemos los motivos Exactos Por los que lo ha dejado Si eso Si nos vamos enterando Os contaremos De por qué ha dejado El equipo A toda la gente Que nos estáis escuchando Aquí en Viver Radio Que veáis Que esto más que Una crónica También es un culebrón Seguir al Depordil Es un culebrón Cada semana Entre los partidos De infarto De siempre del guardo Y bueno Esta semana Como has dicho tú Que nos hacemos un circo Y nos crecen los enanos Pues estamos Que esto es una telenovela De pasión turca Y engancha Ya lo veréis poco a poco Bueno vamos con el resultado Al final del tiempo Era Depordil O fue Depordil Guardo Fútbol Sala Cinco Fútbol Sala Salamanca Cinco Y un partido De auténtico Infarto Sí Como nos tiene acostumbrado El Depordil Realmente una primera parte Un poco para olvidar Tuvimos un arranque de partido Muy dubitativo Saliendo con portero jugador Y a los No sé si fue a los 30 40 segundos Ya habíamos recibido El primer gol Por una pérdida De balón En Vamos En jugada De portero jugador Ahora hago un paréntesis Y yo He visto ya el resumen Vale No hay mister Y salimos con portero jugador Nada más empezar Sí, además fueron prácticamente Los tres primeros minutos Yo creo que quisieron Innovar Empezar De una forma diferente Innovar Innovar Para ver si teníamos Salíamos de otra manera Pero no nos salió nada bien De hecho nos pusimos 0-2 muy rápido Y eso nos lastró Toda la primera parte Que el guardo estuvo A merced del Salamanca Ahora me lo vas a comentar Vamos con la convocatoria Vamos hacia atrás Un flash dance ¿No? Un flashback Un flashback Que tuvimos Que Edu Que me dijiste Que la primera parte Fue el que dirigió Al equipo Y que luego Desapareció la segunda mitad Sí, no sabemos exactamente Por qué fue Porque igual fue Por temas laborales Ya sabemos que Edu Al final Estuvo de entrenador Pues porque no había nadie más Y al final Edu Es un tío que lleva Toda la vida Un hombre de club Es un hombre de club Y siempre está Para lo que se haga Para lo que se necesite Y en este caso Pues ejerció de entrenador Toda la primera mitad Bueno, la convocatoria Que estaba conformada Por Edu Felipe Otto Davicín Eric Chochi Álex Juanlu Joao Colomera Luisín Y Leo Que ambos dos Fueron Son juveniles Fueron los juveniles Convocados En esta jornada Y que ahora Veréis que Marcaron los dos Iba a decir algo Pero estamos en horario infantil Rompieron el hielo Por decirlo así Con el equipo Con el equipo mayor Y es que el partido Como bien dice Kiji Empezó Pues muy 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 Prontito Poniéndose cuesta arriba Ya que como Bien has dicho Salimos con jugador Con portero jugador Y en el primera jugada Que fueron a los 30 segundos Llevamos 0-1 perdiendo Y a los 7 minutos Nos marcaron El 0-2 Si Como te decía La primera parte Empezamos muy mal No se puede decir De otra manera Recibimos dos goles Muy rápido Y estuvimos todo el rato A remolque Aún así Tuvimos muchas ocasiones Pero claro En la otra portería Había un portero muy grande Pablo Pablo Que se eligió Como en la primera parte Sujeto al Al equipo Salmantino De una manera brillante Pero luego En 15 segundos En 15 segundos A partir del minuto 16 Y por ahí En 15 segundos Llegaron los juveniles Para Volver a poner A meter en el partido Al Deportil Y fue primero Leo En primera instancia Y luego Luisín A una bonita jugada Y a pase de De Juanlu Que pusieron el empate En el marcador Si Además fue En un tramo de tiempo Muy corto El Deportil 15 segundos Fue el gol De Leo Y sacar de centro Y un jugadón Por la banda De Juanlu Que estuvo muy destacado Ayer entendiendo muy bien Lo que necesitaba el guardo Saliendo Con el balo jugado Y dio un pase Al segundo palo De esos que le gustan Mucho a Paco Dejando solo A Luisín Que mete su primer gol En esta categoría Siendo juvenil De primer año Recordemos Ya, ya, ya Tú no eres objetivo En este caso No Me tira un poco Los colores De la sangre Y bueno Hay que vacilar También De la familia Díselo A todos los oyentes Es primo tuyo Sí, es primo mío Y es un orgullo Además Porque es un chaval Que ha visto mucho Fútbol Sala Debido En gran parte A mí y a su hermano Que también nos estuvo ayudando Como recordaréis Los que habéis seguido El canal del Deportil Su hermano Era nuestro antiguo cámara Hasta que se tuvo que ir Por temas de estudios Fuera Y bueno No puedo decir más Que orgullosísimo De Luisín Bueno pues Parecía todo Que iba a ir bien Metimos la marcha Pero Pero Antes justo del descanso Nos metieron El 2-3 ¿No? Sí, no fue muy seguido Fueron los dos goles Del Deportil En los cuales Nos pusimos por empate Y a los 10 segundos Del segundo gol Y del empate Del Deportil En un saque De centro de ellos También Nos metieron El 2-3 Lo cual Nos fue un mazazo Para el equipo El vestuario Con 2-3 perdiendo Después de remontar Ese 0-2 2-2 Voy a hacer un pequeño inciso ¿No? Porque también se veía La retransmisión Y he oído comentarios Que hubo Con fraternización Otra vez ya ¿No? Entre la bombobrigada El equipo Y toda la afición ¿No? Del club Sí Después de De la jornada De la última jornada En casa En la que nos llevamos Ese varapalo Pues estábamos muy Muy dubitativos De que la afición Correspondiera En apoyar al equipo Y demás Y como siempre Estuvieron ahí Animando desde el primer momento Llenando Llenando las gradas Y la verdad es que Una sorpresa agradable Que aunque el equipo Empezara incluso Empezando el partido mal No dejaron de De animar En todo momento Y la verdad es que Es un orgullo Que esté la bombobrigada Y todo el pueblo Palentino Que ha estado allí Apoyando al equipo Bueno pues empezó La segunda parte Empezó la segunda mitad De la bombonevera Y empezó Bien Empezó bien Porque a los minutos Cerca del minuto 4 Pues Juanlu De una volea De una jugada Muy viva Porque Chochi Que sacó de banda En vez de Ahora se sabe Que sepáis Pues se sabe Sabemos nosotros Que estamos ahí Vosotros Ya digo Si nos veis Desde la retransmisión A través Aprovecho para meter la cuña A través del canal de Youtube El Deporzil Guardo Fútbol Sala Se pueden ver Todos los partidos De este equipo Del Deporzil Y nos iréis a nosotros A Pili Mili Con más gente Ahí haciendo llegar El partido A vuestras casas Y lo que digo Una de las normas Que ha cambiado este año Es que Se puede elegir En sacar el balón En banda De suelo O con las manos ¿No? Exactamente Si Esta temporada Es una norma nueva Que bueno Una norma nueva Actual Porque activamente Si que se podía Yo saqué con las manos Soy muy viejo Eso es Y ahora mismo Puede elegir el jugador Hasta el momento del saque Si saca con el pie Con la mano Lo cual Si veis el resumen O veis los partidos Si que veréis Que amagan mucho Con sacar con mano Con pie Y cambian Hasta el último segundo No sabes con que va a sacar Lo cual Es muy difícil Para los defensas Pues aquí Chochi anduvo muy vivo Sacó rápidamente con la mano Y de volea Una volea Que es un auténtico golazo De nuestro Lobegno De Juanlu Puso las tablas otra vez En el marcador 3-3 Y quedaba esperanza A la remontada Hubo Según he visto De la retransmisión Hasta el siguiente gol Ahora diremos Cuál fue Hubo mucha igualdad Y muchas paradas De otra vez De Pablo Que fue el mejor Del Salamanca Sí Yo diría que sí Que para Para el partido Que se estaba poniendo Sobre todo En la segunda parte Pablo sujetó Al fútbol Salamanca De una manera Increíble Estuvimos El guardo Prácticamente Todas las ocasiones Que llegaba Eran con peligro De hecho Igual llegamos a sacar 4 o 5 córners seguidos Porque era Sacarle Para donde Pablo Otro córner Y estuvo Inconmensurable Sujetando al fútbol Salamanca En los peores minutos Que tuvo yo creo Durante todo el encuentro Bueno y luego llegó ya A partir del minuto 16 Aproximadamente 16 y medio Como en la primera mitad Pues el partido Se volvió loco Y un gran jugadón De Chochi De nuestro Chochi gol Del capitán Que salió con el balón De su propia portería Hizo un cañete A un jugador Que le salió a presionar En el medio campo Continuó Y metió un pase filtrado Para Colomera Que hizo el 4-3 Consumándose la remontada Si de hecho No perdón Si el 4-3 Perdón Eso es Vino de una jugada En la cual Ellos entraron Con mucho peligro Y estaban forzando Se notaba mucho En la segunda parte Que los porteros Estaban haciendo Una jornada tan increíble Los dos Hemos hablado de Pablo Pero también hay que hablar De Alex Que hizo un partidazo increíble El jugador de Porzil Y en una jugada En la cual ellos Intentan Cruzan tanto el balón Que sale despejado Y en el saque rápido Chochi arranca Como es el capitán Y como todos conocemos Que ha vuelto a Chochi A estar al nivel Que estaba antes de la lesión Y hizo un jugador increíble De Jamba Colomera Que solo tuvo prácticamente Que empujarla Parecíamos que íbamos Estar muy contentos Pero empezaron Lo que siempre Achacamos Al club Esos pequeños despistes Defensivos Y en uno El primero de ellos Pues costó El gol del Salamanca Por Cristian Y el empate Otra vez en el marcador El 4-4 Exactamente Al final El Salamanca Era un equipo Que había estado creando peligro Y que Alex estaba eligiendo Como uno de los mejores Del Deportil Ese gol de Colomera Con el jugador de Chochi Nos dio un poco aire Pero prácticamente Al minuto siguiente Volvimos a tener Un error defensivo Lo cual nos costó El empate otra vez Y otra vez a remolque Otra vez a remolque Con empate en el marcador Eso sí El Salamanca Salió con portero jugador Y a falta de 2 minutos Chochi amarró una En su propio campo Y desde ahí Sin portero Pues consumó La remontada El 5-4 Sí, además hay que decir Que desde el minuto 6 Bueno, a falta de 6 minutos De la segunda mitad Tenían 5 faltas ellos ya Lo cual era un poco de decir Ese gol nos daba la tranquilidad De que en cualquier momento Cualquier jugada Podía haber una sexta falta Y provocar un doble penalti Con ese gol Nos veíamos muy Muy por arriba Nos vinimos abajo A defender Y hasta aquí Y creíamos ya Que los 3 puntos A la buchaca Pero no Porque un fallo Defensivo Y de despiste A la hora de hacer un cambio A falta de 50 segundos Pues Cristian El mismo que marcó El empate a 4 Pues marcó El empate a 5 Sí, tuvimos Fue un minuto Un poco convulso Al final El no tener entrenador Yo creo que te dan cosas como esta Faltaba un minuto del encuentro El Salamanca iba con todo Con portero jugador En cada jugada Y teníamos balón nosotros En vez de buscar Aguantar el balón El minuto Intentamos buscar el gol Lo cual hizo Que perdiéramos el balón Y en una jugada Que sale desafortunadamente de banda Hacemos los dos cambios Porque claro Estábamos en fase ofensiva Con unos jugadores Y teníamos preparos Los de fase defensiva En la línea Para el cambio rápido ¿Qué pasa? Hacemos el cambio En un saque de banda En el cual El jugador del Salamanca Se da cuenta Y se la pone A un jugador Que está en el área Completamente solo Y como decimos En la retransmisión Dame hueco Cabiendo hueco Pues ahí llegó El 5-5 Y ahí creíamos Que iba a acabar todo Pero no Como los partidos Iba a decir yo Del Madrid Al estilo Casillas A falta de 10 segundos Un jugador del Salamanca Se planta justo Nada A medio metro Del guardameta Álex Que saca Un balón milagroso Evitando la derrota Final del Deportil Sí Como te estaba diciendo antes Los porteros Se eligieron Como los jugadores Del partido Y estaban forzando A los delanteros A cruzar el balón Y hacer jugadas Prácticamente De golazo O golazo Y en este caso Álex Metió una mano Ahí a la escuadra Izquierda De su portería Inapelable Lo cual hizo Que aguantara el resultado Porque sí que fueron Unos segundos En los que te ves Ganando el partido Y en casi 20 segundos Se volcó todo Al contrario Bueno pues ahí Un poco la crónica De ese 5 a 5 Entre el Deportivo Guardofútbol Sala Y el Fútbol Sala Salamanca De esa grande Empate Que quizás sepa poco Menos en casa Los dos partidos En casa Hemos logrado Un punto solo De los dos partidos Jugados en casa Sí, llevamos cuatro jornadas Dos fuera Dos en casa Y solo llevamos en casa Dos empates Y fuera Una victoria Y una derrota Ah bueno claro El primero fue en casa El primero no No, no Llevamos la derrota De 2-11 Y el empate Solo un punto en casa Ah es verdad La primera fue Una primera derrota Fuera de casa Bueno pues vamos con Bueno antes quería preguntarte Porque la semana pasada Hablábamos de que nos había gustado Muchísimo Joao El nuevo fichaje Se comportó bien Que tal le salió el partido Porque ya digo No le he podido ver Sí No tuvo muchos minutos en cancha Pero la vez que salió Yo creo que fue Uno de los jugadores Junto a Xochitl Avicín Y Juanlu Que mejor entendieron el partido Cada vez que salía Joao Intentaba Aguantar balones arriba Estuvo ejerciendo de pívot Casi continuamente Pero creando muchísimo peligro De hecho la salida de Joao En la primera parte Es lo que nos dio alas Para venirnos arriba Y tener alguna que otra ocasión Porque como te digo Los 4 o 5 primeros minutos Prácticamente el de por fin No cogía el balón Fue salir Joao Y entender muy bien Lo que necesitaba el partido Aguantar el balón de espaldas Buscar ese uno contra uno Cosa que también Como te decía Juanlu Lo entendió muy bien Y la verdad es que Es un jugador que ha caído de pie En el equipo Bueno a ver si nos dura Bueno vamos con Los partidos De esta cuarta jornada Del grupo 1 De la segunda división Hombre de la liga nacional De fútbol sala Rápidamente Y escoruso fútbol sala 0 Inter sala Zamora Euronis Caja rural 3 Nuestro próximo rival Estela Eleis Pontevedra 9 Club deportivo Juventud del Círculo 2 Oesteo fútbol sala 4 Noya fútbol sala Portus Apóstol B 4 Piensos Durán Albense Fútbol sala 8 Adamos Xove Fútbol sala 2 Caja rural Atlético Menavente Fútbol sala 3 Club deportivo San Cristóbal Núñez Automoción 0 La isla De Searo Fútbol sala 5 Si buscas Coche Ribeira Fútbol sala 5 Giforma TV y Alba Fútbol sala 8 Racing de Mieres 1 Y por último El que nos ha llevado hasta aquí Deporzil guardo Fútbol sala 5 Fútbol sala Salamanca De esa grande 5 La clasificación Para el Deporzil Pues baja Un puesto Se coloca Décimo Con esos 5 puntos Empatado Con el noveno Que es el Noya B Lideran La clasificación El Vilalba El Benavente Y el Leis Empatados a puntos Con 12 Y cuarto El Pienso Durán Albense Que esos 4 puestos Son los que dan Plaza para el playoff Y la copa del rey De la siguiente temporada Y cerrando La clasificación Estarían El Racing de Mieres El Siero El Corusho Y el Rivera Fútbol sala Partido De la próxima jornada Pues el Deporzil Visita Al Intersala Zamora Euronix Caja Rural Bueno Partido Complicado ¿No? Victoria ¿No? Esta semana Fuera de casa Del Zamora Como hemos dicho antes Entonces complicado Aunque está jugando mejor El Deporzil Fuera que en casa Sí Bueno Ahora Ya tenemos muchas dudas Porque Ahora igual Viene un entrenador nuevo O lo que sea Y cambia la dinámica Pero sí Fuera de casa Hemos jugado Las dos jornadas Bastante bien De hecho Es de donde ha venido No hemos perdido Fuera de casa Y bueno Así el Intersala Zamora Es un club Recién ascendido Pero que es un club Mítico De antiguo Y ha fichado bien Héctor Está Héctor Exjugador del Deporzil Que además de Muy buena categoría Muy buen nivel Ha fichado por el Fichado por el Zamora Este año Sí Yo creo que han creado Un plantel Que va a ser un Un partido muy equilibrado Por planteles El guardo Y el Zamora Yo diría que tienen Unas plantillas Bastante buenas Los dos Y yo creo que va a ser Un partido de tú a tú Como el de esta jornada Contra el Salamanca Y recordar también Que los juveniles También jugaron su partido Y que vencieron 8 a 1 A Laguna Fútbol Sala Y que se colocan primeros Con dos partidos solo La verdad que es La clasificación De esta categoría Segunda regional Es un poco complicada Porque hay equipos Que tienen dos partidos Otro uno Otro tres De momento Los dos partidos Que ha jugado el Deporzil Los pequeños espartanos Han ganado los dos Tienen seis puntos Y a día de hoy Pues siguen Están primeros En la clasificación Sí Es otro partido Que pude disfrutar Este fin de semana Porque fue justo antes Que los mayores Y la verdad es que Los juveniles Le están dando Muy buenas vibraciones Y eso que les quitaron A Luisin Vamos Les quitaron Que tuvieron que jugar Con los mayores Eso es La pena es que Salió un poco Tocado Bruno Que me parece Que es un jugador Capitán En este club Vamos en el juvenil Y bueno Me gustó mucho Un chico Que ha venido De Santibáñez Que lleva al número 16 Por si veis El tema del resumen Si le suben Que les podéis ver A través del canal De YouTube Del Deporcil Ahí están colgados Los resúmenes Tanto del equipo mayor De segunda B Como el de juvenil Sí Pues este chaval También te estuvo Muy destacado Durante todo el partido Y los juveniles La verdad que fue Un 8-1 Pero podría haber sido Un 10-0 Perfectamente Porque arrasan O sea Están haciendo un temporadón Cada vez se les ve Más Más conjuntados Como equipo Hubo también Que también debutó Con el primer equipo Con gol También hizo un partidazo Y la verdad es que La única pega Que le podemos poner Es la que te comento Que es el tema De Bruno Que sale un poco tocado Bueno pues hay cantera No sé si lo mismo Si nos va a enfadar El entrenador De los juveniles Oscar Mi gran amigo Oscar Pero a ver si A lo mejor tenemos Que contar con ellos Porque he visto Lo visto El colebrón Del Deporcil Guardofútbol Sala Continúa y continuará La semana que viene Irene Como ves Nos vamos pasando De tiempo Como diría John Rambo Día a día Dios mío Y lo que nos queda Kiji Un auténtico placer Estar contigo La semana que viene Si que estaremos Retransmitiendo Ese partido A través del canal De YouTube Del Deporcil Guardofútbol Sala Contra el Inter Sala Zamora Allí en Zamora Lo haremos Así que la gente Que quiera escucharnos Ahí estaremos Para todos vosotros Recordad Sonreír Que es gratis Y que el deporte Y el buen rollo Y por qué no Y la música Os acompañen Allá Donde vayáis Conexión El palco Para Vive El deporte Para Vive Radio Nos vemos La semana que viene Vive el deporte Con Vive Radio Palencia Palencia Donde vayáis Donde vayáis Donde vayáis Donde vayáis Gracias por ver el video